Hola a todos, en este vídeo vamos a ver otro problema de esta lámpara LED. En un vídeo anterior ya os mostraba cómo abrir la misma, cómo destaparla. Y nada, una vez comprobado el circuito, vamos a ver qué problema es el que ha tenido. El problema que tenía el circuito era de mal contacto, de soldaduras falsas. La placa LED funciona perfectamente, no tiene ningún LED fundido, y lo que he hecho es, para poderla comprobar fuera, pues soldarle dos cablecillos a un alargador, a una toma de enchufe, y vamos a poder comprobar la misma. He comprobado la resistencia de entrada de 10 ohmios, la misma está funcionando perfectamente, he hecho una serie de comprobaciones en el circuito para ver que no hubiera nada puenteado y demás, y lo único que he encontrado, que posiblemente haya sido el problema, es que por calentamiento de la lámpara, una de las soldaduras parecía que pudiera estar fría, que es la de uno de los condensadores, una soldadura que tenemos en este punto. Ya digo, he comprobado el resto de componentes, he revisado posibles soldaduras frías, solamente le he cambiado la resistencia de 100K, que llevaba una de tipo SMD, y la misma, al intentar estirar con el alicate, se ha partido. Era una resistencia de este tipo, era una de 104. Por lo tanto, una resistencia de 100K ohmios, no sirve perfectamente. He eliminado la resistencia SMD, he colocado una resistencia clásica entre sus terminales, y ahora, si comprobamos la lámpara, vemos que la misma enciende perfectamente. Y aquí estamos, vamos a ver el voltaje de trabajo que sale hacia la plaqueta LED. Tal como veis, enciende, vamos a tapar para que no nos moleste, para que podamos ver la imagen, y ahora, si medimos la salida de voltaje, tenemos un voltaje de salida hacia los LED de 140 voltios en 139,6 en corriente continua. Y también, lo que se observa, es que, el difusor térmico, donde van aplicados los diodos LED, la placa que tenemos en el fondo, a los pocos minutos de estar funcionando los LED, se calienta mucho. Por lo tanto, un posible problema que ha generado esta bombilla, es el sobrecalentamiento interno, un problema ya típico en muchas lámparas LED. Para volver a montar la misma, ya que habrá problemas para poderlo fijar en el fondo, lo que he hecho ha sido soldarle dos cables, uno en el fondo y otro en el lateral, en la parte baja del casquillo, y a los mismos, soldaré, tanto la resistencia como el otro terminal de la placa. Lo soldaré directamente, para poder volver a montar la bombilla y que la misma vuelva a funcionar. Pues nada, espero que este pequeño vídeo os pueda ser de ayuda, que no descartéis, tanto como comentaba en vídeos anteriores, las bombillas LED pueden fallar, tanto por la parte de los LED, que se funda alguno, como por la parte electrónica. En este caso, he sacado y comprobado el condensador externamente, de 47 micro y 160 voltios, estaba perfecto. El otro condensador también lo he comprobado. Y al final, pues, después de repasar una o dos soldaduras, el problema era de soldaduras frías, las mismas habían fallado y la lámpara no encendía. Con esto, se vuelve a poder dejar operativa una lámpara. Cada lámpara, tal como os digo, es un mundo y varía las averías de unas a otras. Saludos para todos.